Tras casi un mes después del anuncio por parte de los Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, la Unión Europea se reunió para intentar salvar el pacto después de las condiciones impuestas por el régimen de Irán. Tanto Alemania, Francia y el Reino Unido se mostraron a favor de permanecer en el acuerdo nuclear con Irán luego de que el presidente Donald Trump anunciara su retirada el pasado 8 de mayo. La Unión Europea también mostró su interés de seguir adelante con el acuerdo para preservar la calma en Medio Oriente e impedir que el régimen de Irán siga desarrollando su programa nuclear, programa que según Estados Unidos ha seguido avanzando pese a la firma del acuerdo. Hoy debemos enviar una señal clara de que la Unión Europea respalda el acuerdo nuclear, Nuestro mayor interés en la seguridad nacional es que este acuerdo tenga futuro. Es indispensable que Irán se apegue al acuerdo y a los compromisos que ha asumido. Hablaremos en qué medida podemos apoyar a Irán financiera y económicamente sobre las bases del acuerdo. La Unión Europea acordó fortalecer los lazos económicos con Irán. Trataremos de promover la presencia de pequeñas y medianas empresas en Irán y también trataremos de promover la posibilidad de que grandes compañías trabajen en Irán. No es fácil porque sabemos la situación de las acciones extraterritoriales por parte de Estados Unidos, pero trataremos de trabajar con buena colaboración con Irán. Y de nuevo, si queremos ir más allá con todos los acuerdos, como el de Corea del Norte, es importante probar que tenemos la capacidad de implementar este acuerdo con Irán. Sin duda alguna, la seguridad en la región y la amenaza inminente de un programa nuclear iraní totalmente desarrollado es un punto de alta preocupación para los representantes de la Unión Europea. El tema con el acuerdo nuclear con Irán es extremadamente difícil, eso está claro. Por otra parte, debemos decirles a todos nuestros amigos estadounidenses y no solo al presidente Donald Trump que esto es extremadamente importante para nosotros, no se trata solo de un tratado. Lo que es importante es la seguridad de la Unión Europea y la seguridad de la Unión Europea solo mejoraría si nos aseguramos que el espiral nuclear en el Medio Oriente no tome la dirección equivocada. La semana pasada, los representantes de los países aún adscritos al acuerdo nuclear con Irán se reunieron en Viena para tomar decisiones respecto al futuro del pacto luego de que el régimen de Irán condicionara su estadía dentro del acuerdo y amenazara con reactivar el desarrollo de su programa nuclear.